Ay, señores, hoy me presento Con el arpa y el corrío vengo a rendirle homenaje A un hijo del llano mío Y eminente barinés por todo muy conocido Por tanto tiempo cantando Que esto y más se ha merecido Por eso el folclore llanero y de gala se ha vestido Y el estero cantarino también está divertido Hasta un caudal de alegría trajo el majestuoso río Y en los arpegios del arpa vibra el joropo bravío Y mis cantares galopan por el sendero tendío Un arco iris de gloria te brinda su colorío Pa' decirte Luis Lozada que tú eres el consentío Del pasaje y del joropo que en tu pecho van metíos Porque tu voz es la esencia del llano y su señorío Relincho de potro indómito del toro bravo el pitío El grito de Luis Lozada con nadie lo han confundido Y su canto inigualable a mi patria recorrío Despertando sentimientos en pueblos y cacerío Nuestro acervo cultural de ti se haya agradecido Porque tú lo representas con amor, coraje y brío ¡Gracias! Ay, escúchame camarita Para los versos que le traío criollos Como el merecure, olor a rejo curtío Con cantos de paraula tallestero recién llovió Trinar de cucaracheros en el morichal sombrío Cielo, palma y horizonte con tus versos se han tejío Y así ofrendar con la gloria a la lucha que has tenido Invulnerable ante el tiempo así tú te has mantenío Firme tu voz altanera porque nunca has decaído Recibe usted compatriota este álbum de mi albedrío Con mucho humilde y respeto estos versos me han salido La virgencita del real también los ha bendecido Honor a quien lo merece y tú te lo has merecido Por eso es que allá en el real donde tú fuiste nacido Una plaza con tu nombre el pueblo te ha construido Por ser un venezolano con mérito distinguido Su interés y honradez hoy más se han fortalecido Pero sigue siendo el mismo porque no eres presumido Y a punta de calidad a todos has convencido Que del canto criollo y recio tú fuiste el elegido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.